o la queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te daré las soluciones para cuando tienes problemas en los ajustes de tu teléfono celular y nos dice ajustes continúa fallando luego nos aparece una opción donde dice información de axe y cerrar axe la primera posible solución es que seleccionemos la opción donde dice información de axe allí nos puede decir cuál es la aplicación que nos está arrojando el error cuando hayamos visto que es la aplicación que está arrojando allí en información de axe pues vamos a darle donde dice menú luego vamos a ajustes o configuración en la parte de aplicaciones la vamos a seleccionar entonces acá nos va a aparecer que está cargando las aplicaciones de teléfono celular entonces esperamos unos instantes y por ejemplo este vamos a ir primero a donde dice ajustes le vamos a dar en almacenamiento le vamos a dar en borrar caché y luego en borrar datos luego este si en el caso de que les dije anteriormente en información de axe les aparece x les aparece una aplicación pues ustedes lo que va a hacer es seleccionar la busca la aplicación acá en estas opciones y pues éste le vamos a dar en almacenamiento luego nos aparecen unas opciones en la cual le vamos a dar borrar caché y luego vamos a darle continuamente donde dice borrar datos cuando hayamos realizado este procedimiento procedemos a reiniciar nuestro teléfono celular y observamos para ver si el problema se le soluciona si en el dado caso no te llega a funcionar de esta manera pues este lo que puede ser es que se esté mostrando los en el caso del de los samsung puede ser que nos esté mostrando dos tubules o tablets como quieras llamarlo de modo de noche entonces este esto hace que suceda este problema lo que debemos hacer es desactivar un toble de noche y luego usar uno en la opción orden de los botones en la barra de notificaciones ok la tercera posible solución es hacer lo siguiente es quitar los dos iconos duplicados de modo de noche porque a veces es porque tenemos ese icono de modo de noche duplicado entonces lo que vamos a hacer es quitarlo cuando lo quites se va a solucionar este problema si no llega a funcionar de ninguna de ninguna de estas maneras por ejemplo un usuario que leí en un foro dijo lo siguiente restablecí el orden de los botones entonces eso mandará para afuera un par de y desde allí mete los demás y sólo deja el modo nocturno fuera y muchas personas le agradecieron por haberles dicho eso entonces yo se los hago saber en este vídeo si no les llega a funcionar lamentándolo mucho vamos a tener que reiniciar restablecer el teléfono a modo de fábrica en el caso de mi teléfono le damos en copia y seguridad de restauración como estamos viendo en este momento le da en restablecer datos de fábrica de allí me va a pedir la contraseña la colocamos luego le damos restablecer el que éste estaríamos solucionando este problema pero recordemos que cuando hacemos ese procedimiento de modo de fábrica se van a borrar todos los datos todas las fotos que tenemos en la memoria del teléfono ok